En este momento los invitamos a medir su equipaje para ser etiquetados y cumple con las medidas. Hola a todos, vamos a empezar este video, ya estamos aquí en Ayacucho, Huamanga. La plaza de armas de Huamanga, así que vamos a ir a chequear dónde vamos a dormir el día de hoy. Hay dos opciones súper buenos que no encuentro el taxista. Y un tour, buscar tours. Tengo alguna idea de cuánto costarían los tours, pero he preferido venir acá y certificar los precios. Lo mejor, igual les voy a dejar todos los datos de los tours o cualquier cosita que vayamos tomando. En primer lugar el taxi del aeropuerto hasta acá nos ha costado 10 soles, así que es un aproximado. Y vamos viendo la plaza entonces. Y después de instalarnos aquí en Ayacucho. Hemos venido a cenar a un restaurante que lo he visto mucho por TikTok. Se llama Madisor, está por allá. Ahí está Sandro, que ahorita ya va a cruzar la pista. Así que vamos a ver qué tal la sazón y la experiencia aquí en Madisor. Carpaccio de res acá en Madisor. La prestación súper buena, ya luego lo van a mostrar en la foto principal. Y bueno, hay que darle un bocado. Con alcaparras también. Recomendadísimo. Está muy rico, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Miren, ya nos lo vamos a acabar ya. Y hemos pedido un pico sour, frutos andinos, amante eso. Y un negroni clásico. ¿Sabe a chifa? Más de chifa. Está riquísimo. Y es que es quinoa. El chifa ucai, pero de quinoa. El real chifa ucai. Las costillitas están mucho mejores. Más porque están súper suaves. Miren, tenedor nada más. Ni utilizaba cuchillo. ¿Se salió? ¿Se salió? La verdad es que la recomendación que nos han dado, muy buena. También lo recomendamos. Bueno, acabamos de llegar al hostal. ¿Cómo se llama amor? Luna Azul. Luna Azul. Este es un hospedaje alternativo. A dos cuadras. Si es que quieren... A dos cuadras. A dos cuadras, aproximadamente, de la Plaza de Armas. Sí. La Plaza Mayor de Ayacucho. Y esta es una alternativa cómoda, por no decir barata, económica. En caso quieran, pues, simplemente dormir, una duchita. Y la verdad es que hasta tienen Netflix y HBO. Todos los servicios. Todos los servicios. Tienen desayuno incluido. Bueno, incluido no. Brindan desayuno, sí. Ah, sí. Ese es con un costo adicional. ¿Dónde soles? Les van a decir, si es que vienen en pareja, 80 soles. Pero ustedes van a decir, no, miren, yo he visto un video en YouTube que les costó 70 soles. Entonces, le muestras el video y van a ver que les van a decir, ok. Ok, 70 soles. Entonces, un aproximado entre personas de 35 soles. La verdad me parece un precio razonable. Sí, razonable. Muy cómodo y perfecto como para que, pues, puedas gastar en otras cosas. Aquí en Ayacucho, como comida, tours, entre otros. Sí. Entonces, nos vamos a dormir y nos vemos el día de mañana. Súper temprano. Chao, chao. Deja de desvestirte en cámara. No puedes. No puedes. No vamos a este largo. Ya. Mañana nos vamos al arco a las 6. Mañana, súper temprano, nos vamos para el arco. Al mercado central. Al mercado y de ahí nos vamos de viaje en el tour. Así que acompáñenos para allá y nos vemos hasta el día de mañana. Bye, bye. Al segundo día. Bye. Hola. Buen día. Hoy es el segundo día aquí en Ayacucho, Huamanga. Bueno, Huamanga, Ayacucho. Sí. Supuestamente sería pronosticado la lluvia, pero yo traigo mucha suerte, así que no hay lluvia y hasta el cielo está despejado. Sí, veamos. 6 de la mañana y sereno. No hay mucho carro, así que vamos a aprovechar en tomarnos fotos ahorita en la plaza. Nos vamos a ir al mercado. Sí, no vamos a ir al mercado. Lo que sí de repente, en mi caso, como estoy en short, hace un poco de frío. Yo estoy envencido. Pero con mi chompa, señores. Veamos acá. Una de las buenas capillas, 33 capillas tiene Ayacucho. Y manejamos la plaza mayor. Ahí está corriendo Ximena. Va a ser su vuelta olímpica de año nuevo. Y bueno. Vamos a tomar nuestro desayuno. Ahora, está fuera del mercado. Sí, porque aún no abre. Vamos a tomar nuestra quinoita. ¿Cuánto está morir el desayuno? ¿No sé? Debe estar un sol, un sol. A ver, pregunta. Esa está dos cuadras de la plaza. Madre. ¿Cuánto está la quinoita? Un salto a 50. Un salto a 50, un salto a 1, ¿no? También un salto a 50. Un salto a 3 soles todo. ¿Por qué se está desbordando el agua allá? Ya nos tomamos fotos aquí. Y súper bueno, tiene que venir temprano para tomarse buenas fotos. Hace frío. Así, ya hace frío. Sí, me quito la chompa, hace mucho frío. Como ven, el mercado de aquí abre a las 7. Es el mercado central de dos cuadras de la plaza. Y miren todo lo mojado que está. Entonces, si quieren tomarse fotos, vengan antes. Y bueno, como les dije, recién abre a las 7. Hemos encontrado todo, todo cerrado. Así que nos han dicho que vayamos una cuadra más allá, un poco más en fondo. Que se llame a 12 de abril. 12 de abril. Y ya está todo abierto. Esperemos que sea un proveedor. Queremos comprar fruta, muchas cositas como para hoy en la noche para hacer un picnic. Así que espero poder encontrar algo. Si no, por gusto nos hemos levantado temprano. ¿Qué es lo que se ha fallido en ese mercado 21 de julio, 12 de julio? Creo. No, ese es Yuri. Y ahora hemos venido al mercado Yuri, se tomó una mototaxi, 5 soles y vienen hasta acá. Si es que quieren un mercado temprano, ¿no? Porque los mercados de allá, creo que con las justas había un puesto abierto. El mercado Meri García. Vamos. Para el primer tour, a Pampa de Quinoa. Ah, claro que sí. Vamos a ir primero a Huari y luego llegaremos al distrito de Quinoa y luego a... ¿A dónde? Al santuario histórico de la Pampa de Ayacucho. Entonces, quien les habla ya saben, David, Ayacuchano, Guamanguino, Guaelfazúa, Tunasjaita, Atahuiza, Guarnimuna. A ver, aquí por favor. Sí, sí, le digo. Animales, algunos que habrán visto, tantos mayores y menores, la era del hielo, ¿vieron? Sí. ¿Vieron la era del hielo? Sí. ¿Conocen a Mani? Sí. A Mani. A Diego conocen, ¿cierto? Entre otros. Ahí está. Ya recordarán, esos animales los teníamos. Y se encontró restos ocios en la cueva de Piquimachay. Esta arquitectura es más sencilla a comparación con el otro que acaban de ver. Pero esta construcción tiene cuatro pisos. Subterráneos. Solo se ve dos pisos. Abajo continúa a 20 metros de profundidad. Este punto. Cerámica pacha. Vamos a ver todo el proceso de la arcilla y luego nos vamos a llevar un recuerdo. Ahí está, chafaro. Lo que estamos observando aquí, esta es la arcilla, que tiene mucha plasticidad, es muy fina. Y aquí es la pozo lana, que es un material refractario. Con los dos materiales lo hacemos la mezcla de 50% y 50% para que nos obtengamos la arcilla preparada. Las herramientas son de distintas formas, las estejas y otros, para hacer los detalles de las piezas. Y cuando ya tenemos ambos, aquí, ¿quién no se mantiene hacer cerámica dos técnicas? El modelado va a ser manualmente de los medianos a más grandes. Me ha tocado corazón fiel, una familia, matrimonio. Sí, ¿cómo has aspirado? Ha sido la suerte. ¿Estás aspirado? ¿Seguro? Oye, sería bonito acá, es un hotel, ¿no? Este pan es un tipo básico. Punto clave, ¿no? Ahí está el Hotel Sucre, si es que se quieren hospedar aquí en Quinoa. Aquí está nuestra banca con el tour. Y tienen que venir acá a Cerámica Pacha y van a tener su cerámica gratis. Y por acá están los restaurantes más emblemáticos de Quinoa, bueno, los más conocidos. Quinoa K y Limacos. Nosotros iremos más tarde a Limacos. Última parada del tour. ¿En Quinoa? La Pampa de Quinoa. Sí. Ese es el, pero recordarán, el famoso cerro de Condolcunca. Guían los españoles por la parte de atrás y se acomodarían en todo ese cerro hasta la parte baja. El día de hoy hemos tenido mucha suerte con el clima. Está perfecto, no hay mucho sol, tampoco hay lluvias. Entonces hemos podido visitar la Pampa de Quinoa muy, muy bien. Ahí está el obelisco, que lo que tenemos entendido del guía es que fue construida después de 150 años del acta de independencia. ¿Y el clima? Y bueno, me dicen de que de acá un tiempo, ya corto, menos de un año, ya van a poder subir hasta la mitad del obelisco. Y se van a cagar de miedo. Sí, justo voy a contar una anécdota. Yo vine acá cuando tuve 7 años y tiene que subir una escadera súper recta, pues casi 90 grados. Y literal, me dio miedo a mis 7 años y me escapé por allá. ¿Qué fue allá? Entonces. ¿Qué fue por allá? ¿Una yegua? Por allá se fue como una yegua, porque antiguamente aquí sí entraban muchos caballos, yeguas, para venir con la gente, ¿no? Pero ya antiguamente también había como un mercado. Actualmente ya no, porque esto ya se conserva como Machu Picchu. Y entonces lo tienen así, muy bien cuidado. Ahora sí, nos vamos para Limacos. Acá está, taller artesanal y el restaurante. Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Toma asiento, es la mesa designada por ustedes. Gracias. Sí, gracias. También podría ser, yo le recomendaría lo que es la trucha crece. Que es dos glomos de trucha empanizadas con hojuelas de quinoa. Chaufa de quinoa, ¿no? ¿Qué tal? Está bueno. Y yo me he pedido una trucha crispy. Vamos a probar. No. Para los que no les gusta picante, la Uchukuta no es tan picante. Es un término muy, de un promedio abajo. Así que pueden comer Uchukuta. ¿Este sí es picante? Este sí es picante. Para mí. Para mí. Muestro, muestro el color. Para mí. Este sí es picante, el anaranjado. Pero Uchukuta, el verde, no. Este de aquí. Tiene muchas espinas. O sea, chiquitas. Pero tiene. La comida está súper rica. Pero me da cólera que los pescados tengan hueso. O bueno, espinas. Este, estoy comiendo con mucho cuidado. Hay partes que no tiene casa. O sea, no tiene nada. Pero sí, hay partes que sí. Entonces, voy a comer con cuidado. Pero está súper rico. O sea, más el... ¿Cómo se llama la salsa amor? Uchukuta. Uchukuta. Uchukuta está buen caso. Ya estoy llena ya. ¿Cómo está el buche? La forma es, porque así comes un montón. Y de ahí te echas a descansar. Así. El carnaval, que como ahora viene un tradicional retablo ayacuchano. Con bailarines en carnavales, las comparsas. Y aquí tiene los cubiertos. Bueno, su postre consiste en lo que es un ganache de chocolate. Un cacao al 70% en la base. Con dos tipos de helado. Una de poroto y otra de chocolate también. Que viene bañado con lo que es el ponche de cerveza negra. Como se consume bastante la cerveza en las épocas de carnavales. Y decorado también con cálcaras de frutos secos. Con maní y cacao. Genial. Bueno, aquí tiene sus cubiertas. Tallado también en lo que es madera. Madera tallada. Por artesanos de aquí de Cuchecho 100% Amato. Ay, qué bonito. Gracias. Y heladita. ¿Qué? Buenísimo. Algo diferente. Muy original. Sí, recontra. Del humo punch. Que como verán, viene sobre una base de piedra de río. Tallada por artesanos ayacuchanos. Hecho 100% Amato. Decorado con plantas y flores. Que representa la flora de aquí de Quinoa. Como por ejemplo, esta es una planta nativa de aquí. Que se llama joye. Es una planta de las partes altas de Quinoa. Que tiene un cierto grado de dulce que acompaña a su cóctel para endulzarlo. Que lo disfruto. Gracias. Ah, pero... Buen punto. Impactada. Probando los menjunjes de Ayacucho. Está bueno. Yo... Muy rico. Yo diría que es un cóctel para damas. Bueno, es que es un poco suave. Sí. Y la base es muy conocida. La base es vodka. Entonces, es digerible. Va con todas las frutas. Así que va perfecto. Lo que le da la originalidad es la presentación. Tiene un poquito de chía, de flores, de botánicos. Y tiene también una plantita que es de acá de Ayacucho. Que es esta de acá. Y que le da un poco de dulzor. Pero... Ahora, ¿por qué tiene este huequito acá? No tengo idea. Bueno, ¿cuánto puntaje le damos? Hoy, el juego del... No, no. A toda la experiencia completa. Nueve. Nueve. Nueve punto cinco. Sí. Solo por las espinas, creo yo. Sí, lo único. Pero creo que entonces... En mi caso, hubiera... Para una próxima oportunidad, voy a pedir otro plato. Porque, o sea, la trucha estaba riquísima. Simplemente ha sido por una experiencia personal. Porque si no, le daría un 10 de 10. ¿No, amor? Sí. El servicio de Eduardo, buenísimo. Que les atiende Eduardo. Que les atiende Eduardo, sí. Ahora, ya terminamos de almorzar. Nos vamos para el domo, que va a ser nuestro hospedaje esta noche. Creo que sí, hijo. Pero ya. Hay que aprovechar. Nuestro hospedaje de hoy es en el Domelisco. Es un domo en sí, en donde podemos descansar, dormir, mientras que vemos el cielo y todo el paisaje. Así que queremos aprovechar un poco la luz para poder ver el paisaje en el mismo domo. Porque si vamos en la noche, entonces, ¿para qué ir, no? Y bueno, en realidad, hoy día ha caído perfecto. Que hemos elegido todo cerca de acá, Quinoa. Hemos hecho el tour de Quinoa. Hemos... Cuidado, cuidado. Hemos almorzado en Limacos, que es un restaurante aquí en Quinoa. Y ahora vamos a dormir también aquí en Quinoa. Y el día de mañana será otra la historia. Así que acompáñenos. Y llegamos. Miren. Qué hermoso. Justo está en el mirador. Pasen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, el sol. Ciro, ¿cómo estás? Hola, Ciro. Un gusto. Mucho gusto. A mí mi pareja se está muriendo porque ha subido las dos. Bueno, ya conocieron el camino. Largo. Este es el domo, es la habitación principal. Esta es la cama aquí de tres plazas. En realidad, la sensación térmica depende mucho de la persona. Como sienten ahorita hace mucho calor. Sí. Porque está el sol resplandeciente. Entonces, ahí ahorita les explico las ventanas. Poco a poco va a ir bajando la temperatura, pero no hace un frío extremo, ¿no? Les dejé acá un poquito de frutos secos de cortesía. Y acá es un chocolate ayacuchano muy típico de la región. La tele funciona con señal abierta. Un poco de artesanía, por ejemplo, esas piezas de cera son las que usa la procesión de resurrección. En Semana Santa casi 18 mil piezas. Y acá en Quinoa producen mucha cerámica. Si quieres caliente o helada, simplemente conectas y ya dispensas en la temperatura que quieres. El reglamento de cosas básicas. Acá hay algunos filtrantes. Este es el baño. Este le puse un ramo de eucaliptos porque con el vapor del agua caliente sale todo el aroma, ¿no? Entonces, a la izquierda o al medio, esta palanca hacia acá y sale el... Y ya está. Ya está todo prendido. Bastante de abiertzo en el general. Sí. Y acá, de hecho, hacemos eventos en... Esa es la izquierda. Esa es la izquierda. Entonces, tenían que venir por la derecha y llegaban... Tienen bichos por todos lados. Acá. Allá en la izquierda. Esa es la izquierda. Y ya está. Las vaquitas. Sí, ahora ellas. En las vaquitas. Olis, ¿qué tal? Ya estamos en el día 3 aquí en Ayacucho. Nos despertamos muy, muy temprano. Por eso es que ya ni grabé en el domo, en quinoa. Tomamos una moto que nos costó 5 soles, aquí voy a poner el Contacto del mototaxi Recomendado del abismo domo Para que ustedes puedan irse de frente A donde tomar los colectivos Para irse a Ayacucho Entonces primero la mototaxi 5 soles Entre los dos Entonces 2.50 cada uno Y luego un colectivo Ayacucho Que les va a costar 10 soles Ahora pero hay la opción De ir en micro que está 8 soles también ¿Qué línea es? En ese paradero pueden tomar También una combi que les va a costar Muchísimo menos y si es que tienen Tiempo pues lo pueden hacer Y ya Nosotros la verdad queríamos venir súper rápido Hemos venido a una Tierra muy lejana ¿Cómo se llama amor? Es un pueblo de rancha Vamos a entrar más profundo Chanchojocha Para llegar acá Bueno realmente no hay mucho turismo por aquí Pero si quieren venir Y estar en la chacra A ver los animales Este hay colectivos Que les cuesta 4 o 5 soles aproximadamente Desde el grifo Ayacucho Desde el grifo Ayacucho Que tienen que ir primero al grifo Ayacucho ¿No? Ya luego más tarde Hoy día va a ser un día completamente de Caminata y trekking Porque más tarde en Nuevo León nos vamos a Cori Wilka Coris Wilka Que es para ir a hacer trekking Y rappel Así que hoy día vamos a matar nuestras piernas Hoy día es deporte extremo Y bueno el clima está favorable No está lloviendo Esperamos que no llueva Pero también espero que se nuble un poquito Porque con mucho sol también es como que Muy cansado Acá hay mucho mucho maíz A pesar de que es un pueblo Como un poco alejado de la ciudad Tienen posa Tienen colegio Este Y ya hay muchas casas que ya están siendo construidas en ladrillo Así que seguimos con el paseo La plaza de rancho La plaza de rancho En las niñas En las niñas Y ya que sea En las niñas Las niñas Ya que Yo Gracias por ver el video.